El alcalde de Villacorona, Rodolfo Rubalcaba, rindió un informe sobre la situación actual del municipio, después de la salida del secretario general del ayuntamiento, Ramón Sierra, quien se había apropiado del municipio y que hasta el momento no ha sido localizado, debido que es buscado por la Fiscalía General de Jalisco. El presidente municipal de Villacorona habló sobre varios proyectos, entre ellos está el activar el mercado municipal y un programa para ingresar a Villacorona en los pueblos mágicos. Habla Rodolfo Rubalcaba, presidente municipal de Villacorona. El mercado lo vamos a hacer de 400 locales, con el doble de capacidad, para cuando comience de nuevo el problema del ambulantaje, tener un lugar donde meter todo el comercio ambulante. Es por eso que me interesa lo que viene siendo la remodelación del mercado de Villacorona. No quiero que sea ya el mercado, quiero que sea el mercadote de Villacorona. En el tema de Ramón Sierra, exsecretario general de Villacorona, dijo que ya fue removido de su cargo y ha colocado cuatro denuncias en la Fiscalía General, entre ellas al expatrón Ramón Sierra, además del asesor político del exfuncionario, debido a que han encontrado irregularidades en el pago de nómina por más de 260 mil pesos. Escuchemos a Rodolfo Rubalcaba, presidente municipal de Villacorona. Aún le trabajan al señor Ramón Sierra, sí, y mi molestia realmente es, al haberme falsificado la firma, haber sacado recursos del ayuntamiento, mi molestia es hacia los mismos que aún creo que están trabajándole a Ramón Sierra, o sea, mi molestia es aún a pesar de que le quitaron y desfalcaron el ayuntamiento, o sea, le siguen trabajando a una persona. Por último, el alcalde de Villacorona anunció que continuará con los cambios en su gabinete, entre ellos a los titulares de Tesorería, Obras Públicas y Catastro. Las imágenes son de Eduardo Fierro, señal informativa, Henry Saldaña.